... Boris Yeltsin ganó la batalla pero perdió la guerra. Los rusos aprobaron la nueva constitución que les había propuesto, pero en el nuevo parlamento resultó vencedor el partido de Vladimir Gironovsky, un ultranacionalista que aspira ya a convertirse en el sucesor de Yeltsin. Buenas noches, con victorias como esta Yeltsin no necesita derrotas, las urnas gastan estas bromas. Es nuestra noticia de portada en un informativo que lleva como comentario, el sucesor del comunismo es el nacionalismo. Antena 3 Noticias En realidad no fue tanta sorpresa, si tenemos en cuenta las tremendas dificultades que atraviesa Rusia, su caída en picado, de condición de superpotencia a país en desarrollo, el aumento del paro, el abismo creciente entre ricos y pobres en aquella sociedad, la secesión de las repúblicas, las guerras civiles, la inseguridad en las calles, todo ello terreno fértil para los nacionalismos exacerbados, era casi predecible que triunfaran estos. Y resulta casi un milagro que se aprobara la nueva constitución. Aquella gente está muy frustrada y cuando la gente está frustrada no suele votar a los políticos en el poder. ¿Quién es este Vladimir Yirinovsky que ha irrumpido en la política rusa como una bala de cañón? Por lo pronto, encabeza el Partido Liberal Democrático del que se dice que no es ni una cosa ni la otra, acercándose más al ultranacionalismo de corte incluso nazi. Él dice que está dispuesto a colaborar con Yeltsin, pero anuncia que se presentará a las próximas elecciones presidenciales. Sería paradójico que la constitución con poderes especiales para el presidente fuera a beneficiar no a Yeltsin, sino a este hombre. Nacionalista, ruso, antisemita, gran conversador y sencillo en sus exposiciones. Así es el hombre más votado en las elecciones rusas. Vladimir Yirinovsky es hijo de judío, abogado de 47 años y millonario. Habla cinco idiomas y maneja a la perfección el mensaje populista y los medios de comunicación. El líder del Partido Liberal Democrático ha gastado 10.000 millones de pesetas en su campaña, comprando espacios electorales en la televisión. Su programa ha calado hondo entre los rusos. Yirinovsky ha prometido trabajo a todos los desempleados, acabar con la delincuencia, evitar el desmantelamiento del ejército y recuperar el antiguo imperio de la Unión Soviética. La identificación con su partido llega a tal extremo que el programa está redactado en primera persona y cada página está encabezada por una gran fotografía suya. Como número dos ha colocado a un mago hipnotizador. Sus enemigos le reconocen su carisma y para los rusos no es un desconocido. En las elecciones presidenciales del 91, Yirinovsky consiguió el tercer lugar prometiendo rebajar los precios del vodka. Ahora quiere un gobierno de 30 ministros, profesionales, rusos y con el conocimiento de cuatro idiomas. Los timbres de alarma suenan en todas las cancillerías. Yeltsin va a seguir teniendo problemas con el Parlamento. Puede que incluso más problemas que antes. En Rusia hay demasiadas fuerzas en demasiadas direcciones y eso no es indicio de estabilidad. Los países de Occidente han evitado las reacciones alarmistas ante el avance del ultranacionalismo en Rusia. Han preferido destacar el éxito que supone la aprobación de la primera constitución rusa. El presidente del gobierno, Felipe González, ha manifestado su sorpresa por el triunfo electoral cosechado por los neofascistas en las elecciones parlamentarias. No ha salido el proceso electoral parlamentario como se pensaba. No obstante, yo creo que hay que respetar la voluntad popular ese es el resultado democrático que se ha producido. En cambio, al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el éxito de la oposición nacionalista no le parece del todo extraño. Los países vecinos de Rusia y en especial los antiguos miembros de la extinta Unión Soviética como Ucranio-Moldavia han sido los primeros en expresar claramente sus temores por el resurgimiento del imperialismo ruso que supone la victoria del Partido Liberal Democrático de Vladimir Zirinovsky. En Moscú, demasiados problemas y demasiado divergentes. En Ginebra, demasiados problemas y demasiado poco tiempo. Ese es el gran problema de las negociaciones del GATT. Se han hecho avances considerables para lograr una rebaja mundial de aranceles. El último ha sido la aceptación de Japón de las importaciones de arroz, pero quedan unos cuantos escollos que bloquean el compromiso y éste tiene que estar cerrado antes del día 15, el próximo miércoles. Los más importantes se refieren a la insistencia europea de cerrar sus pantallas a películas y series televisadas norteamericanas y a mantener las subvenciones a la industria aeronáutica. Se negocia ininterrumpidamente para alcanzar el acuerdo antes de la hora límite y se nos repite que están condenados a encenderse. Pero nadie pone la mano en el fuego por ello. Cosas más disparatadas han hecho los hombres. Hoy tenía que ser un día histórico en el Oriente Medio y ha sido un día normal, o sea, de sangre, frustración y rabia. Hoy los israelíes tenían que entregar a los palestinos el control de la zona de Gaza y la ciudad de Jericó. Se ha retrasado 10 días. Si son solo 10 días, nos daríamos como vulgarmente se dice con un canto en los dientes. Palestinos e israelíes han aplazado temporalmente la entrada en vigor de los acuerdos para la autonomía de Gaza y Jericó. Un aplazamiento de 10 días pactado el domingo en el Cairo entre el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat. En la reunión se puso de manifiesto que todavía existen problemas para poner en marcha los acuerdos firmados en Washington hace ahora tres meses. Sin duda alguna, el gran obstáculo es el control de las fronteras en Gaza y Jericó. En concreto, los puestos fronterizos entre la franja de Gaza y Egipto y la frontera entre Jericó y Jordania. Los palestinos consideran que la vigilancia de estas fronteras corresponde a la policía palestina, mientras que Israel mantiene que son fronteras internacionales y que su vigilancia le corresponde al Estado hebreo. El primer ministro israelí ha dicho que en los acuerdos solo se habla de autonomía con una delimitación territorial interna y no del establecimiento de fronteras externas con los países vecinos. Continúa el aumento del paro en España. En noviembre, su número aumentó en 51.562, según el INEM, lo que deja la cifra total, según este instituto, en 2.679.657, un 17,4% de la población activa. La única nota positiva es que aumentó también el número de empleados, aunque no tanto como para compensar la destrucción de empleo. El gobierno lo toma como síntoma de que la economía se está reanimando, los sindicatos como prueba de que nos hundimos cada vez más en la recesión. Hablando de paro, un periodista suizo preguntó esta noche a Felipe González si debido al aumento del desempleo en España su país no debía temer otra avalancha de obreros españoles. Nuestro presidente de gobierno no parece temerlo de ninguna forma. Oíganselo en su versión original. Gracias, doctor. Usted ha venido de publicar sus cifras de chomaje aquí, en España. Hay muchos suficientes que creen que con la libre circulación de toda persona se riesgue una nueva avalancha de chomeos españoles en Suiza. ¿Qué te dicen de ese riesgo? Es inexistente, el riesgo. Yo le digo, yo le digo, es casi inexistente. Es totalmente inexistente. No existe el riesgo. En España, el flujo migratorio, el flujo de migración, es arretado durante todas las décadas de las décadas de los años 80. No hay ni siquiera de migración en los países comunitarios. No hay ni de migración en los países comunitarios. Hay la libre circulación. Pero no hay el fenómeno migratorio. Yo le digo, en España, se produce el fenómeno de no haber un movimiento migratorio dentro del territorio. Hay que preguntarle en francés al señor González para que conteste. Hoy se presentó oficialmente un libro ampliamente ya citado. Federico Sánchez se despide de ustedes. Memorias noveladas del que fuera ministro de Cultura Jorge Semprún. Oigan su reacción a la posibilidad de que Alfonso Guerra pudiera liderar el país y la comparación que hace entre este y Felipe González. Aunque ya dicen que las comparaciones son todas odiosas. Realmente, la izquierda que España necesita hoy reconstruir, reelaborar a partir de lo que es el socialismo democrático que está mayoritariamente en el PSOE, si esa izquierda que necesitamos la va a liderar a Alfonso Guerra, Dios nos coja confesados. Guerra voluntariamente pretende encarnar lo que son para mí valores arcaicos del socialismo español y Felipe González es desde el poder a la vez el pragmatismo y la imaginación de la realidad. El Partido Nacionalista Vasco ha salido con una exigencia que se las trae. Pide nada menos que participar en todas las instituciones europeas incluidas las reuniones del Consejo de Ministros. Si lo piden el resto de nuestras autonomías y todas las regiones de Europa van a tener que alquilar un estadio para estar juntos. Vamos a ver lo que dice el ministro Solana a ello. No sé en qué términos están las declaraciones hechas por el Partido Nacionalista Vasco. Si lo que se solicita es eso una política exterior propia de una comunidad autónoma eso no cabe dentro de nuestra Constitución. La Audiencia Nacional ha confirmado la puesta en libertad bajo la fianza de un millón de pesetas del abogado de Erri Batasuna Miguel Gorostiza para quien el fiscal pide siete años de cárcel por colaboración con Banda Armada y todavía se quejan los batasunos de nuestros tribunales. Ahora la foto de dos de los terroristas más buscados. El ministro de Defensa García Vargas se ha acercado a Bosnia para felicitar las fiestas a nuestros soldados en aquel frente. Hemos querido cubrir la visita en las palabras del diario que lleva al cabo Javier Alegre que seguro tiene mejor perspectiva que nosotros. Cuartel General de Medjugorje lunes 13 de diciembre acaba de llegar el ministro de Defensa nos trae jamones y lotería una participación de mil pesetas en el que se ha hecho en el que se ha hecho en el que se ha hecho